Hablemos del mal de amores. Ay, qué tema. En todas las etapas de relaciones, de edades. ¿Cómo pega hoy en día? Y mucho, pega un montón. O sea, muchos jóvenes. A mí me pasa mucha consulta terapéutica de jóvenes, o sea, jóvenes adolescentes todavía, porque bueno, sabemos que la adolescencia dura hasta los 25. ¿Hasta los 25 nomás? Sí. ¿Como uno de los temas principales de la terapia? Sí, 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 porque han tenido alguna desilusión amorosa y no pueden cortar la relación. Y acá me atribuyo a algo que se van a reír un montón. Sí, me están escuchando los pacientes. Siempre les digo, es una relación chicle. Les tiro, me vuelvo a meter el chicle en la boca, lo mastico, lo saco. Una relación que no se corta nunca. ¿Y qué hay con eso que se dice, siempre se vuelve al primer amor? Es un chicle de calidad. Claro. Son frases como ya hechas, digamos, medio... ¿Cliché? De otra, claro, cliché y de otra etapa. O sea, nosotros tenemos una cuestión también generacional complicada porque nuestra generación de nuestros padres era te casas para toda la vida, tenés una relación para toda la vida y ahora es como que a los jóvenes les pasa que esto de creer en el amor para toda la vida, no. Les cuesta un montón. Yo tengo una pregunta relacionada con eso y quizás hacemos autorreferencia, pero representa un montón de mensajes que mandaba. Muchos dicen, yo a pesar de estar pasándola mal, no puedo cortar, no le puedo decir adiós a esa persona. Y otro tema que lo planteó Carlina a la mañana, que está buenísimo y tiene que ver con aprender a estar solo, engancho ahí los dos. Sí, totalmente. A ver, es difícil. También son modelos que nosotros traemos desde la niñez. O sea, si tenemos buenas relaciones en familia, con nuestros padres, nuestros referentes, también es nuestra réplica hacia qué buscamos, qué deseamos, qué queremos. Y muchas veces nos obstinamos con esa persona. Queremos que esa persona esté a nuestro lado y ya nos dijo que no. Pero también esa otra persona se tiene que comprometer a dejarte ir. Entonces es un poco de los dos lados. ¿Es como el repetir patrones? Sí, por supuesto. Se repiten patrones. Por eso siempre trabajamos también esto de soltar patrones, soltar mandatos y tratar de no idealizar las relaciones tampoco. Qué increíble esa palabra. El idealizar. Lo hablamos por ahí con amigas, con amigos. El momento de idealizar a alguien, yo creo que te destruye. Es que sí. Te termina destruyendo porque estás creando algo que básicamente no existe. Y sí, porque aparte estás en una relación en donde vos estás idealizando a la otra persona. La otra persona no te da. Y me siento a esperar, esto que siempre escucho, ¿no? Algún día me va a valorar, algún día me va a decir esto, algún día... Y me siento a esperar algo que no se da y tampoco lo pido, ojo, ¿no? Tampoco lo culpemos al otro lado que o es la mujer o el hombre. No. A ver, no me da porque tampoco le digo me está faltando esto, me hace falta. No hay diálogo, no hay comunicación. Mal de amor es aquella persona que se lo puede llamar, por ejemplo, que puede estar mucho tiempo solo o sola. ¿Está bien, está mal, está bueno, no está bueno, estar solo o estar sola? Es una buena pregunta. A ver, si estás solo y estás bien, porque, a ver, el mal de amor es estar relacionado con el bienestar emocional. Claro. Se pone este día para concientizar de no estar mal emocionalmente, que afecta físicamente y psíquicamente, porque nos afecta a nivel cerebral. ¿Cómo liberamos hormonas cuando estamos enamorados? Estamos a full con las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, estamos todos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en una, por ahí termina una relación o nos deja a alguien y estamos solos? Y eso puede llevar a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, al bajón. Cuando vos hablás, por ejemplo, de estos sistemas de endorfinas, otras historias, digamos, el hombre o la mujer, tanto ambos sexos, quieren estar solos, por ejemplo, y tienen una aventura. ¿No es bueno también eso? Y sí, es bueno cuando los códigos son respetados. O sea, el punto es, a ver, estar solo, solo, no le hace bien a nadie. Porque somos seres sociales, ya lo dijimos en alguna otra nota, necesitamos de estar al lado de alguien, sea un amigo, sea un padre, sea un tío, un abuelo, una pareja, un hijo. No podemos estar solos, pero estar con alguien implica un compromiso. Yo creo, no, no, no quiere hacer ninguna pregunta. No, a ver, vení, vení. Para, puede pasar. Vení, vení, porque se ve. Desde esta mañana que me estás preguntando a mí, que yo no tengo nada que ver. Del otro lado lo tenemos, J.M. Ah, bien, vienen las preguntas, las consultas externas. Exactamente. Por ejemplo, yo estoy solo. O sea, no solo, digamos, en el amor, ponele. Pero, bueno, tengo mi hermana, mis hijas, bueno, los amigos, los compañeros. ¿El popular soltero nunca solo? Claro. Ah, claro. Y hablaba yo que el otro día Cristian dijo. ¿Soltero nunca solo? Claro. Ah, no, nada. Está bien, tiene amigas con derecho. A eso es a lo que voy. Sí, me olvidé de la pregunta. Está como la previsión con Leandro Paredes. Claro. Mirá, acá, sí. Te conté, sí, te pongo el mensaje. O sea, yo me siento bien solo. Hago, veo laburo, hago todas las actividades, pero solo. Quiero ir a la cancha, me voy, la llamo a mi negocio, y me voy solo, por ejemplo. Pero, no sé si está bien o está mal, pero por ahí tengo contigo un love story. A ver, está bueno si la relación está consensuada. Estamos juntos, podemos estar en casas separadas. Hay muchas relaciones que funcionan muy bien. De hecho, pensamos en una edad en la que ya pasaste tanto tiempo que por ahí dormir en la misma cama para muchos adultos es bastante conflictivo y no significa que se dejan de querer o dejan de amarse o dejan de estar en una relación por separarse de cama o separarse de casa. Es válido a ver si el compromiso con la otra persona es el respeto y está consensuado. Eso es re importante, que esté consensuado entre los dos. Volviendo al tema mal de amores, ¿es necesario pasar por un mal amor, pienso, para después tener otra madureza a la hora de encarar una relación? Y también, Bere, te quiero preguntar, ¿ese mal de amor nos dejó miedo para encarar una nueva relación? Y de ahí ese mi escudo, digo, ya la pasé mal una vez. La cara de Chiquito Romero. No vuelvo, claro, exactamente. No vuelvo nunca más a formalizar. Depende en qué etapa te quedaste fijado. Ok. Si cerró ciclo. Claro, no, es justamente eso, ¿no? Es un proceso de duelo. Siempre, a ver, esto de si es una necesidad, yo creo que es parte de la vida. Uno va a estar en una relación y le puede ir bien o le puede ir mal, pero es experiencia. Y sumamos experiencia para, a lo largo de la vida, porque por ahí, ¿qué pasa con nuestros hijos adolescentes? De repente, ¿se casan para toda la vida? ¿Tienen una relación desde los 16 hasta los 30? No, a ver, es necesario experimentar que te duela, que sufras porque alguien no fue lo suficientemente bueno, porque no funcionó. Es necesario en el sentido de creer en la necesidad de la experiencia.